Los países de Haití y Cuba comparten una historia complicada. Al principio del siglo XIX, durante los últimos años de la Revolución Haitiana, una ola de colonizadores franceses huyeron de Haití con sus esclavos haitianos hacia Cuba. Ellos se acomodaron mayormente en Guantánamo, comenzando plantaciones de caña de azúcar y café. Más tarde, haitianos continuaron llegando hacia Cuba para laborar como braceros, cortando caña. Sus condiciones de vida y de empleo no eran mucho mejor que el estar esclavizados. En 1959, cuando Castro llegó al poder, la discriminación en contra de los haitianos se hizo menos severa. Hoy día, el creole haitiano es la segunda lengua más hablada en Cuba. Se calcula que hay 300,000 inmigrantes haitianos, muchos de ellos descendientes de los originales esclavos. Yo soy Ketli Pierre. Mi nombre es Vital Pierre. Después de 16 años trabajando en Nicaragua, fuimos invitados por los socios como misioneros en la República Dominicana y Cuba. Nuestro enfoque ministerial es siembra de nuevas obras y desarrollo comunitario. Comenzamos cada iglesia basada en la necesidad demostrada dentro de la comunidad, la educación, los deportes, la música, el cuidado de niños y construimos alrededor de esa necesidad. Proveemos mentoría a pastores y líderes para que desarrollen un ministerio integral. Ahora oramos para que Dios nos use en el Caribe. Como misioneros, hemos aprendido a vivir interculturalmente entre personas de habla creol, francés y español. Nos sentimos emocionados al ver cómo Dios nos está guiando a colaborar con cuanos, haitianos y dominicanos, de manera que todos podamos ser de bendición el uno al otro. Les invitamos a unirse en este esfuerzo y empoderar líderes para la construcción del reino de Dios en la tierra como en el cielo. ¡Gracias!